¿Tenís todo? Tengo todo. Igual ahora está reflejándose. Si. Pásalo bien ya. Pásalo bien. Llega bien. Avisa cuando llegues. Ya. Saludo a todos ya. Ya. Eso. Pues si los que usábamos lenta de auto acá en esta casa. Pero si. Acá lo conocí a mi familia. Hola chicos. Hola chicos. Miércoles 19. Estamos cerrando la Fiesta Patria aquí en Volparaíso. Acá ustedes van a seguir pero yo las estoy sacando. Ayer creo que se me pasaron un poco la mano con las copas. Sí, recuerdo que jugamos harto lota. También jugamos cartas. Y el resto no tengo imágenes. Así que se pasó el 18 así que no lo grabé. Este es el Block 341. Un Block de Salce. Lo que tengo que usar con la izquierda. No lo haut en GreatON, pero. Se va a cavernas por el otro. Se va a participar debanas viajes Pasó volando, y ahora tengo todo guardado porque me devuelvo a Santiago. Llevo como 5 días para el Santiago, no, 4, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 4 y media. Me estaba acostumbrando lo callado que fue al paraíso, lo silencioso que el... Donde sea. Venía escuchando un podcast en el metro, en verdad no entendí ni la mitad. Es una cosa que me echaba de menos Santiago. Bueno, me vine a donde la caro, a la fonda donde la carito. Íbamos a ir a la fonda pero... Se me olvidó que nos traje los lentes. Íbamos a ir a la fonda pero mejor nos quedamos acá porque la caro tiene todo. La caro tiene todo, lo tiene todo. Tiene empanadas, incluso tiene empanadas fritas y al horno. Hay vinido, hay cervecita, y va a haber mi chalada, y también tenemos el último Ice Tea, Arizona. Que no es la oficia del vlog. Pero chiquillos, Arizona si están viendo esto, con una caja de esto les hago promoción. Se las dejo ahí. Jueves 20 de septiembre. Hoy día es el día más lento de todos los días lentos. No hay nadie. No hay nadie. Creo que Tomás es el único que está trabajando de verdad. O sea, no debería serlo yo. Yo también estoy trabajando. La mitad de la gente se tomó jueves y viernes. La otra mitad de la gente está padeciendo el aumento de kilos y la comida. Digamos que fue medianamente productivo. Medianamente. Lo bueno de estos días es que uno se puede concentrar en cosas sin que, sin interrupciones, sin que lleguen mails, sin que te permitan... Estos días así lentos te permiten mucho, mucho foco. Porque al final no es tanto como ser productivo por si, sino que capacidad de pasar de una tarea a otra, de forma rápida y sin merma, es lo más cercano que se puede tener al multitask. Yo no tengo esa capacidad. Por lo cual agradezco estos días donde está todo relajado y hay pocos pedidos y pocas distracciones. Lo que me permite avanzar en cosas. Avanzar en mis tareas. Por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto en la pega. Y ayer fue muy, muy bueno no tener tanta distracción. Fui a dejar a la furia nocturna al taller. Mi bicicleta necesitaba ajuste y mantención. La uso todos los días, entonces, sigue eso. O sea, ella quiere ser conocida como la furia nocturna, pero en realidad le decimos chismuela. Bueno, la cuestión es que después de un fin de semana en Valparaíso, turisteando, como que pucha, volver a hacer el vlog es como meo fomegue. Porque ahora es simplemente el día a día normal, común y corriente de esa hoja. Sí, hablé de mí en tercera persona. Me pasaron una hoja. Un día con una cámara. Sí, perfecto. ¿Y el auto? No hay auto, tenemos alas. Aquí viene. Muchas cosas, pero necesitas un movimiento. ¿Cuántes? Te quejo. Necesito urgente una rumba. Barro y barro y no termino nada. He pedido a lo relativo que es el tiempo. Estas fiestas patrias fueron extensas. Nadie me puede negar que fueron extensas. Y se pasó bien, pero de alguna u otra forma se pasaron muy, pero muy rápido. Entonces me deja con un día a día de vuelta algo un poco lento. Bueno, además que es post fiesta, entonces todo anda más lento y se siente más lento. Pero en verdad el tiempo es la única constante que tenemos y no sé por qué se siente tan distinto a veces. Lo que me hace pensar también en eso, en cómo pasar de una tarea a otra rápidamente, que es lo más cercano que podemos tener al multitask. Porque no importa lo que digan, el multitask no existe. Solo existe la capacidad de poder cambiar de foco de un lado a otro y es algo que yo no tengo. Por eso me demoro en hacer las cosas, por eso me demoro tanto, por eso a veces no saco un blog, a veces lo saco un día que no corresponde. Porque me quedo encauzado en una cosa y no puedo pasar rápidamente a la otra. Es la parte que más me cuesta de mi lema de hacer que las cosas pasen o dejarlas pasar. Sigo insistiendo que aún no aprendo a dejarlas pasar. Este fue el blog 341 de un blog de San José, esperando que lo hayan pasado súper bien, que se hayan curado, que hayan comido, que hayan subido mucho, mucho de peso. Porque ahora hay que bajarlos. O no, si no quieren, no. Hace semanas que no veo un bruncoli. Así que no dejen de compartir, de darle like, de dejar su comentario. Aprovechen de dejar sus preguntas para un pawa, para volver a hacer un pawa. Hace sí lo que hago, no hago un pawa como corresponde. Eso, ya. No les doy más la data. Adiós, chau. Gracias por todo. Chamanito. Tiro. Mucho. Abrecita. Gracias por las alcachofas. Nos vemos el 30. No, el 29. No, pero callado. Se pasó pesada en el blog. No, no. Nos vemos en manos hasta luego. Hasta mucho tiempo más. Hasta mucho tiempo más.